Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense, adentro pedazos. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense, adentro pedazos. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense, adentro pedazos. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense, adentro pedazos. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense, adentro pedazos. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense. Y ahora todos con alegría, bailando la música estadounidense. rifle, bailando la música estadounidense. CC por Antarctica Films Argentina